Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ippreto y estamos en una nueva noticia en exclusiva desde EA Anuncia Need for Speed Rivals, si, un nuevo juego de la saga Need for Speed que Electronic Arts tenía preparado para esta Bueno, ayer por la noche, esta madrugada aproximadamente ha anunciado que el próximo título de Need for Speed Se tratará de Need for Speed Rivals, utilizará el motor gráfico Frostbite 3.0 y está siendo desarrollado por un nuevo estudio de EA llamado Ghost En colaboración con Criterion Games, será lanzado el 19 de noviembre en plataformas de esta misma generación y sin fecha determinada para Playstation 4 y Xbox One Así que, bueno, tenéis el primer teaser trailer que está en la descripción del juego y se confirma también que no llegará para Wii U Así que, malas noticias para la consola de Wii U, ya sabéis, pues es una muy mala noticia Según Marco Nison, productor del juego, ha dicho que Frostbite 3.0 no está hecho para Wii U Así de tajante, así de claro, y este juego no saldrá en la consola de Wii U Así que nada, ya sabéis, el teaser trailer lo tenéis en la descripción 19 de noviembre en consolas de presente generación Y sin fecha determinada para las siguientes consolas Un abrazo a todos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente